Aquí está la señal que estabas esperando, la respuesta que tanto me has pedido, has clamado a mí, has llorado, has orado, me has pedido una solución para tus problemas y aquí estoy para responderte, esto no es casualidad, escuchas estas palabras cuando más las necesitas, mi santo espíritu te abraza y fortalece tu vida, hace días que sientes que quiero hablar contigo, pero escogí el momento correcto, para que sientas mi cariño, te he estado preparando a través de muchas maneras, con palabras y frases, con mensajes poderosos, escritos en tu Biblia, que brillan ante tus ojos, cuando las abres con corazón sincero. Hoy has dispuesto tu corazón a escucharme y a renovar el pacto que habías hecho conmigo de darme tu fe, tu confianza y de depositar en mí toda tu esperanza. Escucho tus ruegos, debes de creerlo, para que no te aflija la ansiedad pensando que tus palabras no atraviesan el techo, desde el primer día que clamaste, un ángel salió desde mi trono celestial y en sus manos, lleva la llave para tu liberación, pero tú eres una persona muy especial, se está librando una batalla por tu vida en la región celestial. El enemigo quiere que te arrastres por el suelo y no desea verte triunfar, pero mis ejércitos pelean por tu futuro en los aires contra las fuerzas del mal. Tanto conflicto que te ha venido de repente no es casualidad. Tienes que estar consciente de ser muy inteligente de hoy en adelante. Ten cuidado con lo que hables, no le cuentes a nadie tus secretos, ten mucho cuidado en quien vas a confiar. El enemigo quiere devorarte, encontrar un punto débil en tu alma, quiere destruirte con mentiras y engaños. Dios, intenta destruir tu fe, tu futuro está lleno de prodigios y milagros. Te espera una vida sobrenatural, tal vez ahora por un tiempo tengas aflicciones, pero tus problemas no son eternos, pronto se acabarán. La tristeza que te agobia pronto pasará. Algunos que te ofendieron regresarán. Te van a pedir perdón y tú no se lo vas a negar. Pero tu fe y tu confianza solo en mí estará. Aunque gente venga y te prometan la luna y las estrellas, tú nunca les creerás. Nadie tiene el poder para bendecirte y librarte del mal. Nadie tiene la palabra verdadera que solo yo te puedo dar. Yo no fallo y no miento, pero si dejas de creerme y empiezas a poner tu confianza en promesas vanas de gente falsa, tus bendiciones airán con el viento y algunas no regresarán más. Así que este es tu tiempo, que tu fe esté anclada en esta palabra poderosa y eterna, viva y poderosa, firme y verdadera por toda la eternidad. La hora viene y la hora de la decisión pronto llegará. Escoge mi amor, mi cariño, mi consuelo, mi abrazo. Haz un compromiso serio de venir cada mañana a escucharme y llenarte de esta palabra que te ha mostrado el camino y te dio una razón para luchar. Ven sin miedo, yo también quiero oírte, no importa cómo vengas o cómo te sientas. Mis puertas están abiertas, mis oídos dispuestos. Ven, antes de salir el sol, es el momento perfecto para que me traigas tus peticiones y para que sientas cómo te abrazo con amor. Háblame, porque tus palabras son el eco de tus pensamientos. Y el ver que en tu mente me guardas un lugar, es para mí incienso grato. Es alabanza tierna, adoración pura. Comparte conmigo tus sueños. Tus necesidades. Tus frustraciones. Tus dudas. Cuéntamelo todo, porque soy tu amigo. El único que te entiende y te comprende. Te han azotado los vientos de la adversidad. Has atravesado por inesperados tiempos de ansiedad. Y el látigo del desprecio y la crueldad han quebrantado tu alma. Te han dejado sin aliento. Tu corazón llenaré de fortaleza. En medio de las aflicciones tendrás calma. Cuando te sientas débil, serás fuerte. Y cuando te sientas desfallecer, no temerás. Te aferrarás a mi promesa. Y cuando sientas que tu carga es insoportable, ven a verme. Nunca te olvides que siempre estoy contigo. No permitas que la duda te robe las bendiciones que encontrarás en tu camino. Te bendigo porque te amo y porque decidí hacerlo. Te lleno de favores y misericordias, porque tú vales para mí. Eres tan amado. Eres tan mío. Mi amor por ti es inquebrantable. Es eterno. Hoy es un día especial. Un día de victoria que nunca olvidarás. Con mi propia sangre he sellado estas promesas. Vas a ser feliz. Te daré vida eterna. No habrá para ti ni más llanto ni más dolor en mi presencia. Esta es tu señal. Abre tus ojos. Los problemas que enfrentas desaparecerán. La ayuda que esperas viene. La provisión que necesitas recibirás. Te amo. Hoy queda demostrado. Dime que me amas. Dime que me crees. Entiendo tu preocupación. Porque sé que muchas veces parece que nada sale como esperas. Y te sientes frustrado. Hijo. Hijo. Hija. Ten calma. Te ayudaré con todo lo que te importa. Te mostraré mi gran poder en tu vida. Y transformaré las cosas que han salido mal. en cosas buenas y significativas. Eres muy importante y valioso para mí. Nunca dejaré que te involucres en situaciones que puedan poner en peligro tu vida. Pero pon atención a las señales que te mando. Y no te lances por caminos a donde yo no te estoy mandando. Sabes que yo conozco y veo muchas cosas que tú no alcanzas a ver. Y a veces no te imaginas de cuantos peligros te he llegado a proteger. Puedo ver las intenciones detrás de las acciones y pensamientos de las personas. Créeme que no todos buscan tu amistad con sinceridad. Así que no te angusties por esos amigos. falsos que se enojan por cualquier cosa y de tu vida se van. No dudes que tus oraciones están siendo escuchadas. Estas cosas que no funcionan en tu vida. Estas cosas que no funcionan en tu vida. Soy yo respondiendo esa oración paz y consuelo y consuelo a tu corazón. Mostrándote claramente cómo son las cosas. así que asegúrate y ten fe de que te estoy ayudando y que te estoy preparando para cosas muy buenas. cosas. Pero todo toma un tiempo. Muchas veces necesito cambiar algunas situaciones y quitar piedras enormes y muchas trampas del sendero para que cuando sea el momento en que pases ese camino no haya riesgos para ti. ¿Me entiendes? No te solté de mi mano. No me alejé de ti ni te dejé abandonado. Yo cumplí lo que te prometí. Fui fiel a mi promesa. Ahora tú haz tu parte. Ten fe. Pon toda tu confianza en mí. Sé valiente y levanta tu cabeza. Tienes que salir ahora mismo de esa tristeza. yo te estoy ayudando. Estoy consolando tu alma y de todas esas heridas te estoy sanando. Reconoce por favor que en tus peores luchas nunca te dejé solo. Así que no sigas pensando que mi amor te estoy negando. Eso nunca va a suceder. Sé que tus luchas son muy grandes pero yo te sigo amando y te seguiré tomando de la mano. Te oí decir que se te estaba acabando la paciencia y que ya no puedes más. Que no encuentras la puerta. déjame decirte entonces que tal vez estás buscando en el lugar equivocado porque la puerta enfrente de ti siempre ha estado. Yo soy tu camino, tu esperanza, tu puerta, tu verdad, la vereda por la cual debes de andar. Soy tu futuro y tu vida. Si en medio de todos tus problemas te decides a creer y vienes a mí, de tus problemas vas a salir en mi tiempo y como yo lo decida. pero cree con seguridad que yo te llevaré de la mano hasta la salida y si ya se te acabó la paciencia y te estás cansando de esperar yo voy a aumentar tu paciencia tus fuerzas y te voy a dar mi paz. No tires la toalla ahora que estás a punto de llegar hasta el nivel y el lugar que tanto has soñado. Es importante que empieces a creer completamente y que entiendas que solo en mí encuentras toda la ayuda que puedas necesitar. No te lances a tomar decisiones sin consultarme no arriesgues todo lo que ya has ganado. Las cosas pueden salir muy mal si te vas por el camino equivocado. No estás en una competencia ni tienes que demostrarle nada a nadie. a mí ya me demostraste tu fe así que ahora simplemente sigue caminando con pasos seguros y firmes despacio pero con sabiduría y así vas a llegar al lugar de tu bendición y tu prosperidad. Cuando pongas tu pie en esa tierra prometida te acordarás de estas palabras. viene un tiempo de grandes bendiciones para tu familia y para ti. Has mantenido la fe sigues de pie estoy listo para bendecirte tú ya estás capacitado para recibir todas las cosas que te he preparado. Yo también quiero que queden atrás tus tiempos malos que te quites de encima esa sensación de que eres un fracaso. Déjame declararte algo ninguno de mis hijos y mis hijas es un fracasado ni lo serán nunca. Los amo los cuido los preparo y los corrijo si caen se levantan si fallan me entregan sus faltas me piden perdón y yo los perdono con paciencia y amor se ponen de pie se sacuden el polvo y siguen adelante con su fe en mi palabra y su mirada en la meta mis hijas y mis hijos cometen errores pero tienen la humildad y la capacidad de reconocer sus fallas recibir mi perdón y dejar en el pasado todo sentimiento de derrota y culpabilidad tú nunca has sido un fracasado el enemigo sabe cómo te sientes y lo ha aprovechado para robarte y lastimarte pero todo lo que te fue robado haré que vuelva a ti quiero que te acostumbres a vivir una vida en libertad emocional que no te sigas culpando por las cosas pasadas ni te castigues a ti mismo negándote la oportunidad de triunfar deseo que sigas creciendo en tu fe y que aprendas a depender más de mí te voy a ordenar que hagas cosas que a ti te parecen imposibles entiéndelo hijita hijito te he escogido para que seas un canal de bendición para todos los que amas por eso no puedes quedarte así como estás vas a levantarte tienes que vencer todas las limitaciones imaginarias que te has puesto a ti mismo y sencillamente aceptar que eres mi hijo las luchas que viviste en el pasado te acostumbraron a vivir en miseria emocional agobiado todo el día con temor a lo que te podría pasar tu alma estaba llena de temores infundados tu ánimo destruido por pensamientos equivocados fue un proceso doloroso tus lecciones aprendiste pero hoy ya sabes cómo tomar decisiones con sabiduría y escoger amistades buenas estás caminando por la senda correcta dentro de mi voluntad estás listo para triunfar para entrar a una nueva etapa sobrenatural de milagros poderosos las bendiciones que vienen te llenarán de fe fortaleza y gozo recibelas sin dudar son tuyas derramaré tantas bendiciones sobre tu vida que llorarás pero de alegría no te desesperes te estoy escuchando te estoy protegiendo te estoy ayudando yo soy quien te sana y te libra quien te rescata y te prospera búscame con toda tu alma y no olvides todos los milagros que tengo para ti quiero que te llenes de paz y busques el momento para estar atento para escucharme para comer de mi palabra porque tú sientes que mi espíritu te está tocando que ha llegado el tiempo de hacer cambios en tu vida de decir basta a la ira y a las malas compañías hoy es el día de sumergirte por completo en el río de mi amor cuando te hablo con cariño no me deseches cuando te llamo con dulzura no me ignores cuando te corrijo con firmeza es cuando más te debes aferrar a mi dulce amor yo te salvaré del enemigo libraré tu corazón arrepentido de toda destrucción te estoy concediendo esas peticiones que me traes con fe cada día yo también te espero cada mañana y me gusta ver esa manera que tienes de hablarme esa seguridad que hay en tus palabras porque sientes sabes y crees que te voy a responder que estoy pendiente de ti y que nunca te abandonaré cuando te sientas cansado estaré contigo puedes venir y recostar tu cabeza en mi hombro puedes hablar conmigo soy tu amigo no te juzgo tus secretos no me hacen enojar recuerda mis palabras siempre recítalas en tu mente mis promesas ayudarán a que tus pensamientos no vaguen en el pasado que tus sentimientos se afiancen en el presente el futuro trae muchas oportunidades y solamente aquellos que miran hacia el frente con ánimo de luchar y conquistar son los que persisten con fe y en mi tiempo perfecto la victoria recibirán se abre para ti la puerta de la reconciliación afirma tu sendero con perdón aquellos que te ofendieron y se burlaron te respetarán y volverán a ti sabrán que estoy contigo y que siempre lo estaré te convertirás en la cabeza de toda una comunidad y ayudarás a muchos créelo y alístate porque así será no temas porque nada te faltará recibirás abundancia la guardarás con prudencia la multiplicarás con humildad cuando dobles tus rodillas y te dispongas a orar da gracias por todas las bendiciones que esperas y aunque algunas de ellas todavía no llegan tú agradece por ellas ora con alegría y fe tu oración es poderosa y es escuchada ante mi trono celestial pero esas palabras que salen de tus labios son como espadas que destruyen el desánimo las dudas tristeza y depresión todo pensamiento de derrota y negatividad ahora habla en voz alta sigue dando gracias levanta tus brazos alaba estás en una batalla espiritual y de tu hogar están saliendo todos los malos sentimientos y ya nunca más regresarán tú vas a ver hoy mismo cómo se respira en tu casa un aroma a tranquilidad abre tus puertas y ventanas no temas nada malo puede entrar mis ángeles acampan alrededor de tu familia y están listos para defenderlos de cualquier ataque espiritual aprende esta verdad tú no eres producto de la casualidad te escogí y escribí la historia de tu vida antes de crear el universo te miré con amor antes de que nacieras decidí darte un carácter inquebrantable y la tenacidad de un vencedor fue mi voluntad que las tormentas de la vida y el rechazo de la gente te dieran la fortaleza de un campeón tú bien lo sabes que todo tu sufrimiento te ha hecho más fuerte que muchos a tu alrededor te estoy hablando con estas palabras que te dan tranquilidad pero también estás sintiendo esta convicción que en verdad existe un propósito muy importante en tu vida y que ya es tiempo de que se cumpla mi voluntad deja las quejas y las confusiones para aquellos que desecharon mi consejo vine a ellos y les hablé directamente dicen que me aman pero no me creen por favor no imites su manera de ser no busques su apoyo ni les pidas ayuda si quieres amigos que te animen cada día aquí estamos el padre hijo y espíritu santo no necesitas más en mi presencia tienes todo lo que necesitas para triunfar si quieres que mis promesas se cumplan en tu vida y en tu familia confía confía en esta palabra y ya no dependas de ningún ser humano para tu motivación y tu felicidad tu socorro y tu fortaleza viene del omnipotente y no de seres humanos que te van a fallar este es un día especial que nunca olvidarás es tiempo de cambiar hacia la meta creyendo y sabiendo que te mueves en un mundo sobrenatural que tus sueños se hagan realidad el tiempo es hoy el día es ya te amo te sacaré de la tormenta con la victoria en la mano te amo y en este momento ahí donde estás quiero que lo sientas tu corazón se está saciando de esta bella y profunda emoción que te llena de alegría y acaba con tu tristeza siente como ese peso que cargas sobre tu espalda se va y en tus pies hay una ligereza y una nueva fuerza para continuar levántate no puedes desistir ahora que estás a punto de triunfar aunque las tormentas rujan fuerte y los vientos te sacudan aunque las olas del mar se lancen contra ti tratando de derribarte bajo mis alas te cuido y mi mano te guarda yo también sé que es el dolor sé lo que se siente que aquellos en quien confiabas te abandonen cuando cuando los enemigos atraviesan tu alma con los clavos del odio y desgarran tu espalda con los latigazos de la falta de compasión yo sé lo que es amar hasta la muerte y dar tu corazón aunque te paguen con desprecios lo sé te entiendo sé exactamente lo que estás sintiendo quiero que sepas que si me importas cuando tus lágrimas brotan como manantial y cuando tu alma se llena de tristeza y ansiedad no te juzgaré por tus momentos de debilidad quiero que entiendas que solo yo puedo ayudarte cuando el peligro acecha saca de tu mente los pensamientos de muerte y de derrota la oscuridad se ha ido y ahora puedes caminar con confianza este día he renovado tu gozo he aumentado tu fe he escrito en tu corazón promesas de confianza te he dado una visión nueva un nuevo anhelo construido sobre mi palabra no pierdas tu tiempo tratando de convencer a los que vengan a desanimarte no hay palabras ni argumentos con los que puedas ganarles no van a aceptar tu manera de ver las cosas tu fe se van a burlar de ti otra vez no necesitas a esos escarnecedores para seguir adelante en tu camino tu vas hacia la victoria ellos caminan hacia la derrota ya decidieron su propio destino si eres atacado por la soledad si crees que necesitas el apoyo de alguien más acuérdate que me tienes a mí pero confía y ten paciencia que yo enviaré muy pronto a la persona correcta tú me importas me interesas te valoro te cuido te amo en unos días más tendrás esa victoria en tu mano yo nunca llego tarde siempre llego a tiempo cuando realmente me necesitas en el mejor momento es dura la espera y el ponerte tanto a pensar en lo que podría pasar te estás desgarrando por dentro por eso quiero que me entregues ahora mismo todo ese peso que cargas sobre tu espalda con gran dolor vivir angustiado por el futuro no es la vida que para ti yo tengo no puedes tampoco bajar tu mirada ni distraerte en tus preocupaciones y pensamientos he dicho que haré el milagro que me pides que te abriré las puertas que siempre estoy contigo y yo no miento míos son los días soy el creador de las noches te miro que a veces no puedes dormir dándole vueltas en tu mente a tantas cosas que yo ya tengo en mis manos cuando venga la angustia resiste cuando te grite la ansiedad háblale y dile en voz alta que no hay temor en tu corazón porque has decidido confiar en tu mejor amigo en tu Dios y tu Señor lo mirarás con tus propios ojos como los temores huyen y no regresan a ti como tu alma es libre de tanto miedo y podrás al fin disfrutar mi paz vivir tu vida en plenitud y ser feliz te estoy prometiendo que en medio de las luchas te recordaré con mi voz serena que mi mano está sobre tu hombro y que ante todo ataque te daré las fuerzas que necesitas para resistir dime que me estás creyendo obedéceme entonces si te he convencido de que volverás a mi palabra te llenarás de mis promesas y creerás en mí en esos momentos difíciles que encontrarás en tu camino no has luchado tanto para darte ahora por vencido tienes que seguir adelante te estoy hablando hoy para que te llenes de fe valor y fortaleza para que aprendas a esperarme aunque parezca que tu ser te fallece de mucho esperar tú sigue en calma a tu corazón le puedes hablar diciéndole que no hay nada que temer el control de tu vida tus sueños tu destino está en las manos de tu padre que te ama los vientos del mundo quieren hacer que olvides esos momentos en que siempre te ayudé pero yo le ordeno ahora mismo a esos vientos y a las tormentas que paren yo te amo nunca te fallé ni te fallaré no llegaré tarde aquí estoy listo para darte mi mano y rescatarte respóndeme con tu corazón quien te ama más que yo no lo dudes yo estoy contigo no te rindas ahora que estás tan cerca de llegar a la victoria te estoy llenando de valor y fe te estoy llenando de ánimo quitando los obstáculos derrotando a tus enemigos y sanando tus emociones para que dejes de temer te he escogido para que triunfes en todo y estoy abriendo las ventanas de los cielos y las puertas de la oportunidad deja de menospreciarte a ti mismo no es una sugerencia es una orden saca de tu mente esas dudas que tienes acerca de tu propio valor y de todas las cosas bellas que con mi ayuda y mi poder tú puedes alcanzar te estoy diciendo que no estás solo y ya te lo he demostrado tantas veces que no lo puedes dudar te di todas las habilidades necesarias para la victoria ten fe y confía en mi yo vivo en ti te di la sabiduría te llené de fuerza e inteligencia para que seas capaz de superar cualquier problema aunque te parezca aunque te parezca difícil y aunque muchos enemigos se junten para derrotarte no caerás yo voy a salvarte créelo de verdad y deja de preocuparte deja ir todas las dudas y el miedo y enfréntate a estas situaciones no irás solo mi mano poderosa va frente a ti derribando a los gigantes para que puedas llegar a donde tienes que ir eres mi hijo mi hija y en tus manos he puesto el poder para derrotar a cualquier enemigo que se presente estos enemigos huirán por la luz que pongo dentro de ti la luz que ilumina la oscuridad la luz que te mostrará el camino de grandes victorias y bendiciones hay un ejército de ángeles que te he mandado para que cuiden tu caminar y te libren de tropezar aún en medio de las tormentas y la oscuridad levántate ahora mismo y toma posesión del manto de unción que puse sobre tus hombros nada ni nadie podrá levantarse contra ti porque yo soy tu Dios poderoso y estoy aquí para protegerte y darte fuerza para ayudarte siempre a vencer para que tus piernas no tiemblen de miedo para que tu fe no se debilite eres muy especial para mí eres muy especial para mí y nunca dejaré que te derroten porque tu victoria es mi victoria cuando haces realidad tu sueño estás cumpliendo mi voluntad porque tengo planes divinos y maravillosos para ti muchos fueron los golpes que te dio la vida el enemigo trató de derribarte de todas las formas posibles puso personas en tu camino para que te desanimaran gente que te humillaba se reían de ti y dudaban de tu fe pero no te preocupes ninguna persona o situación tiene poder sobre ti porque yo te protejo te cuido te sano y te fortalezco pondré mi mano poderosa en tu vida sanaré cada herida y recuerdo triste que hay en tu corazón te mantuviste fiel incluso a través de las pruebas el enemigo trató de poner problemas en tu familia en tu trabajo en tu hogar pero aún así te aferraste a no rendirte yo conozco que estas situaciones son muy complicadas y difíciles de enfrentar y que muchas veces estas cosas causan heridas dentro de ti alteran tus emociones debilitan tus pensamientos y te quitan toda la fuerza que tenías para avanzar por eso hoy vengo a ti para arreglar todas las cosas que se rompieron en tu vida necesitas seguir caminando necesitas mantenerte fuerte de pie y con la cabeza en alto muchos fueron los intentos del enemigo por hacerte parar pero si continúas hoy de pie es porque mi gracia te fortalece todo lo que estás viviendo todo lo que tuviste que enfrentar no es parte de tu fin hijo hija no perderás esta batalla y cuando todos a tu alrededor piensen que es tu fin yo vengo con mi mano poderosa y mi ejército de ángeles y te digo levántate tu oración fue escuchada tu vida será transformada te tengo que advertir que mucha gente no lo cree y aunque lo vean a diario aún así siguen dudando de mi existencia de mi amor y de mi poder tú no eres uno de ellos mi palabra basta para sanarte el poder sobrenatural que sale de mis labios es suficiente para darte vida y levantarte dices que no eres digno de que yo entre por la puerta de tu casa pero en esta hora te digo que tu fe y tu actitud humilde ha llamado mi atención quiero entrar no solamente a tu hogar también a tu corazón allí escribiré esta palabra que te sana allí romperé las cadenas que te atan con el toque de mi mano quitaré tu dolor todos tus temores tus ansiedades y tus males van a huir porque aún el cielo entero obedece al estruendo de mi voz te estoy hablando muy claro porque quiero verte feliz en paz y con la seguridad en tu alma de que tienes un futuro y una vida nueva por delante cuando pasas un tiempo conmigo me das la oportunidad de abrazarte y hacerte sentir que soy real que te amo profundamente y que te estoy protegiendo del mal esta es la herencia que te quiero dar en vida quiero que hoy mismo me creas con toda tu fe y la recibas tu fortaleza está preparada y lista para que la tomes para que de ella te vistas la unción sanadora y transformadora de mi espíritu santo está ahora a tu disposición no puedes seguir caminando atado por pensamientos de dolor no debes seguir creyendo que te mereces las terribles consecuencias que tu pecado te dejó vives en un mundo de aflicción pero es un mundo vencido tu eres hija hijo del dios omnipotente que te lo ha prometido debes confiar creer en mi a cada paso que des y a este mundo y sus aflicciones también podrás derrotar veo que aún pasas horas llorando y a veces no sabes ni por qué yo te diré lo que es eso que causa tu sufrimiento es un anhelo profundo por volver a mí tu corazón me extraña tu espíritu me anhela y tu ser entero sabe que separado de mí nada podrás hacer parece como si la vida se te escapara de las manos y aún no has visto la paz y la felicidad que has estado esperando ves a tus seres amados cada día más lejanos pero ponme atención estoy aquí parado y junto a mí hay un manantial del cual brota el agua de la bendición la que sacia tu vida y tu ser la que quita todo pesar toma de esta agua moja tu cabeza lava esos pensamientos de tristeza no tendrás sed jamás te lo prometo tu fe te ha dado resultado mi palabra basta hoy te he sanado me abriste la puerta y a tu hogar he entrado aquí me voy a quedar voy a cuidar y a bendecir a tu familia a ti también te bendeciré y aún más de lo que puedes imaginar haré ese milagro que tú creías imposible para que tu felicidad regrese seguiré acomodando las cosas para que se haya cumplido lo que mi palabra te promete siente mi voz serena que habla directo a tu alma deja aquí en mis manos esa carga que llevas pon aquí tus penas cuéntame lo que te pasa y por cada palabra que salga de tu boca cuando oras te daré la fortaleza y la solución para cada uno de tus problemas no quiero ver que tu alma se llene de miedo confía cuando doblas tus rodillas y me ofrendas tu oración tus peticiones vuelan como palomas y llegan hasta mi trono aquí en el cielo si las dudas te dicen que oras en vano que tu dios te ha dejado y nadie te está escuchando no le creas como habría de abandonarte yo te di mi promesa que nunca te dejaría te lo digo nuevamente y aún si todo el mundo te dejaré si tu familia se va si tus amigos te rechazan y todos los que amas se olvidan de ti yo estaré aquí como siempre estoy pendiente de ti de lo que necesitas y mientras lees estas palabras te llenarás de tranquilidad se va la soledad mi cariño te rodea y acaricia tu alma con mi gracia te valoro más de lo que te imaginas cuido tus pasos mientras caminas te libro de acechanzas escondidas y me conmueves tanto porque a pesar de todo lo que has enfrentado eres fiel me admiro de tu fe te has esforzado eso lo sé muy bien veo como luchas cada día sé de tus preocupaciones y cómo piensas primero en ayudar a los que amas aunque nunca te agradecen lo que les das estarás más tranquilo si vienes en este momento y reposas tu cabecita en mi hombro vuelve a tomar aliento y piensa que aunque todos te fallen o te abandonen encontrarás en mí amor paz fortaleza y refugio es porque te amo te cuido y te seguiré fortaleciendo en los en los momentos tristes cuando tu mente es sacudida por los vientos oirás el canto suave de mi santo espíritu que llenará tu alma y sentirás en tu corazón una vez más cuánto me amas yo cambiaré a tu favor todo lo que esté en tu contra quiero que me busques debes de orar debes estar alerta para pelear la batalla porque el enemigo se opone a que recibas todo lo que yo te quiero dar pero quien es más fuerte dímelo con tus labios escríbelo con tus dedos piénsalo con tu mente y créelo con tu corazón quien tiene el poder quien puede y quiere ayudarte yo puedo yo quiero yo lo haré yo tuve tengo y tendré para ti misericordia conozco tus pensamientos sé que tienes un buen corazón estas pruebas que atraviesas son parte de tu proceso y para tu entrenamiento encontrarás felicidad y provisión abundante al otro lado de esta aflicción no temas no te desanimes no tires a la basura todo lo que llevas ganado un poco de distracción puede derribarte por eso quiero que enciendas esa llama en tu alma que te mantenga despierto y aún cuando vayas a descansar dedícame un tiempo yo te quiero hablar quiero revelarte maravillas que a ti y a tu familia fortalecerán quiero que sin dudar me creas y que así les digas a los que amas junta a tu familia una en sus manos pídanse perdón eleven juntos a mi una sincera oración y después de eso diles todo lo que te he hablado todo lo que haré en ti hazlo si te atreves a creer y verás como los bendeciré donde estén dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo quieres un abrazo de verdad ven ahora quiero abrazarte y mostrarte sinceramente mi compromiso inquebrantable de seguirte amando yo sé que me necesitas tus pensamientos y tu necesidad no me puedes ocultar conmigo lograrás todo alejado de mí tu llama se apagará te escucho y te respondo quiero ayudarte a salir de la escasez a vencer la enfermedad te te y te lo seguiré confirmando durante el día en sueños aquí mismo mientras tu corazón se alimenta con mis palabras tu espíritu se sumerge en las aguas cristalinas que limpian tu alma cada mañana cuando te levantas mi gloria te rodea te despierta te alimenta te viste te alista para la batalla te abraza con dulzura te da fe y seguridad llena tu mente con palabras santas que en tu jornada te fortalecerá tú esperas un milagro hoy te lo puedo dar dime ahora que lo crees déjame ver una poderosa sonrisa en tu rostro tus ojos llenos de fe tu actitud de valiente llena de fortaleza y poder arriba mi campeón es hora de vencer aquí está tu bendición en mis manos la solución definitiva a todos tus problemas está aquí conmigo ven por ella que estás esperando sabes que te amo siempre lo has sentido y lo sigue sintiendo muy dentro de ti aunque pienses que estás alejado aunque la voz de la incredulidad te diga que has fallado que no te amo eso no es verdad en tu corazón hay una llamita que sigue ardiendo y un deseo ferviente de volver a este hogar que te espera y te anhela no tengas miedo ven sé que te sientes tan confundido que no sabes ni qué hacer creíste que tenías fe y muchas cosas te fallaron sobre todo aquellos en los que tanto confiabas cada quien se fue por su camino y de ti se olvidaron te desanimaste tanto porque pensaste que no vine cuando me lo pediste pero sabes bien que siempre llego a tiempo nunca me fui te estuve viendo te di tantas respuestas y todas las soluciones que necesitabas pero no me estabas creyendo te hablé con bellas palabras pero no las aceptabas te parecía tan difícil que tu Dios omnipotente te hablara ya no camines por el lado contrario es aquí donde eres muy amado aquí está tu casa tu hogar en este lugar puedes sentirte protegido lleno de paz para que en las noches puedas descansar para que tus sueños sea profundo y así me des la oportunidad de llevarte al mundo sobrenatural esta misma noche vas a soñar estarás parado junto a un río de agua cristalina y con tus ojos me vas a mirar yo extenderé mis brazos y tú caminarás descalzo sobre esa agua milagrosa que se llevará todos tus dolores tus enojos tus frustraciones y cuando despiertes por la mañana te sentirás diferente lleno de fuerzas ahí te darás cuenta de que he quitado toda carga pesada de tu espalda te sentirás muy bien esa es una de las recompensas para los que vuelven a creer lo que aceptan sus errores y regresan a su fe no tienes que andar de aquí para allá buscando a alguien que te hable cosas bellas aquí estoy yo aquí está mi palabra que es vida es buena recibe la en tu corazón y verás como de mi santo espíritu te llenas yo soy tu vida y tu bendición la solución que verdaderamente necesita tu corazón dime que me crees quiero que lo hables lo pienses lo escribas con toda tu fe amén amén Amén. Amén.